Trampa desplegada y esperando Aún puedo ver todo Más rápido, más más Cerca Recargando Me estás disparando Disparando Gargando escudos Vamos, vamos Lo veo todo claramente Trampa desplegada y esperando Lo veo todo claramente Recargando Me voy a dejar Un fin Más rápido Venga colega, levántate Vamos, vamos, vamos Ese era el último de ellos Los colegas Toma ya Colocando una variable independiente Aquí hay una mejora de armas Perfora cráneos Tengo un sujeto a la vista Recargando escudos Cargando los escudos Colocando una variable independiente He detectado un sujeto aquí mismo El enemigo está muy cerca Veo enemigos aquí Deberíamos ir aquí Trampa de gas desplegada Desplegando una variable El enemigo está muy cerca Ya echaba de menos Un buen compadre Sugiero que investiguemos un poco Por estar Añadiendo otra trampa de gas Cargando escudos En el enemigo avistado En el enemigo avistado Terca El enemigo está muy cerca Deberíamos ir a la vista Deberíamos ir a la vista Para mí No me abro nada más Cuento derribar fuego Veo enemigos aquí Inspira Necesito ayuda aquí Aún puedo ver todo Decaer el escudo Trampa de gas desplegada Avancemos hacia este sector La muerte tendrá que esperar Deberíamos ir aquí Y ya estoy de vuelta Eliminé a uno Así es Tenemos enemigos aquí mismo Recargando escudos Están disparando Derribé a uno Mariano independiente Añadiendo Y Se acabó Los escudos están recargando Aquí hay un escudo corporal Nivel 3 Lo quiero En marcha Aquí hay una pila para escudo Me curaré Muchas gracias Aquí hay una batería para escudo Muchas gracias Un placer colega Necesito munición de escopeta Aquí hay munición pesada Gracias No hay de qué Deberíamos investigar aquí mismo Aquí hay una torre de carga Entendido Estoy a favor de todo lo que ayuda a contaminar el aire más rápido Ay Dios Localizado un sujeto por allí Vayamos aquí Sí, por favor ¿Ya estamos dentro del anillo? Acepto Veo enemigos allí Deberíamos investigar aquí mismo Vamos usando para atacar aquí Sugiero que investiguemos un poco esta área Otra variable para las barras del laboratorio Otra variable para las ratas del laboratorio Aquí hay un estabilizador de caño Nivel 2 Hey, deberíamos echar un ojo a ese pack de supervivencia Tenemos problemas Y están muy cerca Está desplegado Y esperando Vigilando muy de cerca Está bien Estoy vigilando a este lugar Dejando atrás una trampa de gas Tenemos compañía Y no han venido a vender gallinas Vaya Aquí han entrado Muchas colas seguras Electro Sospecho que encontraremos algo aquí Voy a atacar Recargando He detectado un sujeto Trampa instalada Pronto tendremos datos Están disparando Cargando los escudos Granada He detectado un sujeto Un minuto para que se cierre el anillo Aquí Lanzo termita 45 segundos Vigilando He detectado un sujeto aquí Hay alguien allí fuera Ahí hay una torre de carga Vayamos a esta área Déjalo Ahí hay una torre de carga Aceler Sospecho que encontraremos algo aquí 30 segundos Hasta que se cierre ¡Me disparan! ¡Eyección! ¡Me disparan! Supiero que investiguemos un poco Observando esta área Deberíamos investigar aquí mismo Recupo la espalda Ahí estaré Sospecho que encontraremos algo aquí Deberíamos investigar aquí mismo Avanzando para Supiero que investiguemos un poco esta área El anillo se mueve ¡Marcha! ¡Marcha! ¡Corred! Sospecho que encontraremos algo aquí ¡Me disparan! 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 Sospecho que encontraremos algo aquí De acuerdo Introduciendo una nueva variable Los escudos se están recargando Buscando trampa de gas ¡Me disparan! ¡Me disparan! Tenemos enemigos aquí mismo Fuera Deberíamos investigar aquí mismo ¡Rápido! ¡Me disparan! Deberíamos Un sujeto armista Lejos Cargando escudos ¡Vamos, vamos! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Me disparan! ¡Molando! ¡Ay! Esto tarda demasiado ¡Enemigos! ¡Vamos allá! ¡Más rápido! ¡Más, más! He detectado un sujeto Avancemos hacia este sector Recargando Deberíamos ir aquí Administrando ayuda médica Cozcando trampa de gas Este no es de los nuestros Observando esta área ¡Eyección de asiento! He detectado un blanco aquí ¡Me están disparando! ¡Marián! He detectado un blanco aquí Tengo un sujeto a la vista Aquí mismo Cargando escudos Enemigo avistado Déjalo, no importa Otra variable para las ratas De laboratorio He detectado un sujeto a la vista Colocando trampa de gas ¡Nos atacan los tres con el diferente! Desplegando una variable ¡Qué pelotazo! Trampa de gas Voy a atacar ¡Ah! Resiliente Recajando Desplegando una variable Añadiendo Añadiendo A trampa de gas ¡Azulada! ¡Le ve a uno! ¡Han disparado! ¡Han disparado! ¡Han disparado en esa médica! ¡Le ve a un sujeto! ¡Y! ¡Se acabó! ¡Buen trabajo, colegas! ¡Seguid así! ¡Sólo quedan dos pelotones más! ¡Aquí hay un cerrojo para escopeta! ¡Nivel tres! ¡Aquí hay una culata estándar! ¡Nivel tres! ¡Ego el compañero! ¡Y no ha venido! Trampa instalada Pronto tendremos datos ¡Poneos las pilas! Trampa de esplida ¡Se dispara! ¡Espera! ¡Tenemos problemas por aquí! ¡Tenemos problemas por aquí! Aguantad la respiración Lo veo todo claramente El anillo está cerca 45 segundos ¡La presión! ¡Se acabó la siesta! ¡Vayamos a esta área! ¡Se dispara! Trampa desplegada ¡Y esperando! ¡Espereíamos ir aquí! ¡¿Están disparando?! Colocando trampa de gas ¡Espereos! Tenemos enemigos aquí mismo Los escudos están Sugiero que resiguemos un poco está ¡Ahí! Vale, no le independiente haya venido ¡Casgando escudos! ¡Vamos! ¡Tenemos enemigos aquí mismo! Colocando trampa de gas ¡Atención! ¡Adención! He avistado a uno. Avancemos hacia este sector. Decidimos que el parámetro de sujeto detectado. Atragando. Avanzando aquí. ¡Atenso! ¡Cortamos los dos! ¡Voy a atacar! ¡Derribé a los dos! ¡Vuelve! ¡Derribé a los dos! ¡Uno más! ¡Recárgame! ¡Atenso! ¡Tenemos enemigos del mismo! ¡Cargando los escudos! ¡Recárgame! ¡Atenso! ¡Atenso! ¡Gracias! ¡Atenso! ¡Atenso! Sois los campeones de Apex.